Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia y esto es Hashtag. Comenzamos. Nuestro siguiente video es un papá ingenioso que no sabía de qué disfrazar a su hijo. Entonces, miren lo que hizo. Interesante. Para los que quieren disfrazarse en Navidad, según mi productor... No mentiras, para los que quieren disfrazarse en Halloween y no saben de qué poner a su bebé, esto está bomba. Bueno, y para los y las amantes del bisturí y de los doctores plásticos y que tales, tenemos un video buenísimo, sobre todo para estas mujeres que tienen que cerciorarse de que su doctor no sea un narcisista de que a quién sabe dónde. Y por supuesto, ¿cuál es la percepción de lo perfecto para el doctor? Fin del video, está cortito. ¡Qué chistoso! All right, Miss Henry. You should be completely healed from your surgery. ¿Estás listo para removear las bandages y tener un mirad en tu nuevo face? Ajá. Ah, sí. Te ves perfecto. Aquí, ve por ti. Tenemos un perro al que se le tiene que suplicar que entre a la cama. ¿Por qué? Porque no le gusta. O sea, mañana todavía le están suplicando. En Halloween todavía le están suplicando. En Navidad todavía le están suplicando. Miren el video. Es que son tercos esos perros. Son tercos. No les digo. Tiene más de 5 millones de visitas en tan solo tres días. Este video en el que ustedes se van a dejar arriba. La imaginación. O sea, está un poco raro. Puede ser que raye en los gallos. Pero estaba súper cool también. Miren el video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!